Cuba Información Bueno, continuamos en el set de Cuba Información en este onceavo encuentro estatal de solidaridad con la Venezuela bolivariana Luchadora social, férrea defensora de la revolución bolivariana e impulsora de una política comunicacional que llama a la ofensiva frente a los embates de los grandes medios privados Así la define a nuestra invitada en este set, a Blanca Ecaut Gómez en la página del Partido Socialista Unido de Venezuela Blanca Ecaut, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela y vicepresidente de la Asamblea Nacional está aquí con nosotros para compartir algunos temas Blanca, tú eres llanera, al igual que lo fue Chávez y en el libro que hace Ignacio Ramonet sobre mi primera vida Chávez define al llanero como una persona que tiene todo el campo abierto El llano para nosotros es fundamental, importantísimo El llanero porque justamente del llano salió la gran masa del ejército libertador En el llano coincidían cimarrones que eran todos los negros afrodescendientes que se separaban de la esclavitud y se iban hacia los más profundos de la sabana y allí se creaba como un estado distinto donde estaban los indígenas donde estaban los llaneros, los blancos de orilla hubo una mezcla de todos pero tal vez con el paradigma más grande que era en libertad, fuera de lo que era la sociedad colonial ese pueblo indígena, ese pueblo mestizo, ese pueblo cimarrón agarró el caballo del invasor y se hizo a caballo y recorrió gran parte del sur del continente con Bolívar ese pueblo se hizo un pueblo libertador nuestro pueblo campesino en el llano tiene una de las riquezas culturales más grandes porque es una síntesis y es una fuerza indómita extraordinaria fue el pueblo indígena que no fue exterminado no se plegó a la esclavitud sino que se quedó en un estadio de libertad compartiendo, te decía entonces con los cimarrones africanos y con los blancos de orilla, los blancos criollos nuestro comandante Chávez recogió toda la memoria de ese llano él mismo era una síntesis de eso él era nieto de Maizanta, el último hombre a caballo perdón que te interrumpe, él dice que a los 30 años recién entendió lo que era ser llanero precisamente cuando fue tras los pasos de su bisabuelo Maizanta cuando fue tras los pasos de su bisabuelo que fue la resistencia mayor contra lo que se había instalado de traición en nuestra república desde ese llano indómito también surgieron las guerrillas más fuertes que enfrentaron hasta bien entrado el siglo XX y se mantuvieron esa historia es una síntesis de nuestro país y nuestro país que por muchos años tuvo todo el tema de la cultura petrolera pitiyanqui de las novelas, de las mises de una cultura que negaba la identidad venezolana y que pretendía ser una especie de copia, de réplica de lo que era el ideal para los Estados Unidos de pueblo dominado entonces cuando llega Chávez saca todo lo que hay en ese campo sus joropos, sus tradiciones, su cultura, su música pero sobre todo su valor, su fuerza, su coraje ese ejemplo del llanero que además el presidente también lo tenía en su rostro porque era un mestizo, porque era un zambo, era de indio, de negro fue algo que nos hizo reencontrarnos con el ser venezolano reencontrarnos con la identidad y obviamente yo nací también en el llano y para mí sentirme llanera y sentir esa fuerza que resurgía de las raíces, del origen de nuestra tierra es algo que nos marca, que nos identifica Bueno, realmente me encanta oírte porque creo que en toda Latinoamérica ese problema de identidad es uno de los problemas fundamentales pero bueno, por fortuna Latinoamérica está encontrándose en su identidad tiene mucho que ver en eso Venezuela, por eso son ustedes para nosotros un ejemplo en la región pero ya yendo al tema que nos atañe directamente ahora en cuestión lamentablemente Venezuela enfrenta una campaña mediática increíble y precisamente tú vienes de la parte de los medios ¿Cómo ves tú esta arremetida tan fuerte que hay mediáticamente en contra de la Venezuela bolivariana? Venezuela ha sufrido una intensa campaña desde hace 15 años desde el inicio de la revolución de ataques pero obviamente esta tal vez es la más orquestada la fuerza intensa con la que en estos últimos meses se ha atacado a Venezuela pudiera dar indicios de una pretensión de injerencia, de intervención en contra de nuestro país que ya no es un indicio ya hay una clara posición de los Estados Unidos que no solamente han declarado y han tenido una activa participación mediática voceros desde Barack Obama, Kerry, Roberta Jacobson todos atacando a Venezuela sino que ya hemos visto la decisión del Senado norteamericano de crear una ley especial para sancionar a Venezuela están planteando una inversión de más de 15 millones de dólares en la oposición venezolana este financiamiento viene desde hace ya más de una década de intenso financiamiento a la oposición venezolana por vías de distinto tipo la USA y la NET ha financiado ONG se ha llevado y captado agentes de la oposición para convertirlos efectivamente en agentes gringos dentro de nuestro Estado a jóvenes en las universidades autónomas a profesores este plan tiene mucho rato tiene además un componente aún más terrible que es el financiamiento a través del narcotráfico y el paramilitarismo Uribe, agente de los gringos en nuestra región ha financiado abiertamente todas las acciones terroristas que se han producido en nuestro país pero ahora vemos como el Senado norteamericano hasta se plantea legalizar una guerra cibernética en contra de Venezuela acciones abiertas dirigidas a perturbar el espectro radioeléctrico venezolano y a impedir no solamente ya con toda la penetración de sus medios sino a impedir la existencia de los nuestros esta campaña en el caso latinoamericano que siempre han tenido editoriales artículos infinidades de artículos de opinión en contra de Venezuela programas dedicados solo a atacar a Venezuela pero esta vez además se han orquestado y han diseñado un plan los grandes dueños de medios en Latinoamérica 81 medios dedicaron una hoja diaria una página diaria de sus impresos a el tema Venezuela atacar a Venezuela lo que era ya un concierto a partir de las líneas que se generan desde la dictadura mediática para atacar los países ahora en Venezuela es aún más sistemático y tiene además metas que ellos pretendían en febrero en febrero o marzo ya tener a Venezuela de rodillas y haber instalado un golpe de estado no ha sido así pero la campaña ha sido intensa por eso es tan importante el evento donde estamos esto de los medios de comunicación que vemos que está importante hacia afuera hacia adentro como como se está trabajando la parte de la comunicación y que importancia tiene esto vincularlo con con la parte de las comunas yo soy fundadora creo que es uno de los más importantes de Katia TV que es una televisora comunitaria la primera habilitada en el país antes los medios comunitarios alternativos populares eran perseguidos se confiscaban los equipos se detenía a quienes hacíamos comunicación popular y es con el proceso constituyente en la revolución bolivariana donde la comunicación se considera un derecho humano inalienable y además que la comunidad tiene el derecho a ejercer efectivamente de manera activa protagónica no solo a recibir información sino a ser protagonistas en el hecho comunicacional e informativo para nosotros el impulso del poder popular que tiene que ver en el ámbito económico político social también tiene que tener como componente el poder comunicacional que el pueblo tenga las herramientas las plataformas y la capacidad de emitir contenidos de acuerdo a su perspectiva sus luchas sus denuncias sus deseos entonces hemos hecho un esfuerzo en Venezuela de no haber tenido ningún medio comunitario habilitado ahora tenemos 25 televisoras comunitarias habilitadas tenemos más de 300 radios radioemisoras habilitadas y tenemos bueno por lo menos mil impresos que son de distintos sectores campesinos estudiantes mujeres jóvenes indígenas y cada sector ha ido desarrollando distintas plataformas aún tenemos debilidades es un modelo comunicacional distinto entonces hay que diseñar políticas para ello en Venezuela en este momento vamos a entrar a discutir en segundo nivel de la discusión en el parlamento una ley de comunicación del poder popular para tener los fondos tener los recursos tener el apoyo y tener una política diseñada para el impulso de la comunicación popular como una condición fundamental para la democracia participativa y protagónica el pueblo que tiene poder tiene que hacerse visible y tiene que hacerse protagonista y tiene que ser el sujeto de la comunicación entonces en eso andamos en el caso de la comunicación pública yo también estuve en la fundación de Vive TV que siempre se denominó un canal del poder popular porque viene de los compañeros que veníamos de experiencias comunitarias Vive todo su origen y toda su plataforma ha estado muy ligada y vinculada justamente a la comunicación comunitaria como canal escuela luego estuve en la dirección de un canal público ya de 40 años que es venezolana de televisión que se ha fortalecido porque era un canal que venía dentro de la etapa neoliberal había sido debilitado justamente para su privatización para quitarle al estado cualquier posibilidad de tener canales públicos pero que se logra recuperar con la revolución bolivariana y es un canal que tiene una cobertura nacional importante esta Telesur en el caso de la televisión es todavía un desarrollo que va en proceso pero es importante resaltar que más del 80% de los medios del espectro radioeléctrico sigue estando en manos privadas en Venezuela nos encontramos al llegar la revolución que había un latifundio mediático buena parte del espectro ya estaba posicionado por medios privados muchos de ellos ligados o casi todos a las grandes transnacionales fueron actores beligerantes en el golpe de estado del 2002 entonces el escenario comunicacional pasa pero el esfuerzo de la comunicación popular lo que pasa es que tiene una cobertura no tan amplia no llega a ser cobertura nacional sino que se expresa en distintas localidades el impulso o fortalecimiento de los medios públicos pero sigue la batalla contra toda esta lógica dominante en nuestro país porque nuestro país se está librando un proceso batalla ideológica una batalla dentro de lo que nosotros consideramos que son medios públicos y medios comunitarios una artillería de las ideas bueno Blanca querida audiencia tenemos que dejarle ir a Blanca tiene que participar en esto yo quiero quedarme con unas palabras que has dicho tú y que es que ojalá la audiencia se pudiese imaginar todo lo que la revolución bolivariana podría ser si no estaría constantemente durante estos 15 años asediada por la más sucia política que lamentablemente lleva la oposición gracias Blanca por presentarte aquí con nosotros no sé si quieres unas palabras finales para nuestra audiencia bueno en primer lugar un agradecimiento profundo a este esfuerzo de todos por lograr abrir una brecha en la guerra mediática para que ese gran poder transnacional esa dictadura mediática que sufre la humanidad pues tenga como contrapeso va a ser muy difícil tener plataformas como las de ellos porque detrás de eso hay grandes capitales son un enorme negocio el tema de las comunicaciones y los intereses están dirigidos a que permanezca este sistema y a profundizar la dependencia de los pueblos así que el hecho de que un ciudadano se convierta en comunicador un compañero militante solidario rompa el cerco diga la verdad busque la verdad y nos reconozca y reconozca las luchas de cada pueblo para efectivamente profundizando en el debate dando la batalla de las ideas tratar de romper ese control mediático pues está siendo una labor extraordinaria y nosotros lo agradecemos desde la lucha intensa que vive el pueblo venezolano poder contar con voces en el mundo capaces de decir la verdad